Doña Felipa y sus nietos han vivido ocho meses de angustia desde la desaparición y el feminicidio de Araceli Cervantes, profesora de nivel medio superior en el municipio de Morelos. 13 de enero me hablaron que fuera para Emma Tracitas, que si había dado positivo el 99.9 que hiciera mi hija, que podía pasar o recoger los retos. La mamá de la profesora en una silla de ruedas ha viajado más de una vez a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en Toluca y a las agencias del Ministerio Público de Atlacomulco y Metepec para realizarse estudios, asesorías psicológicas, entre otros trámites. Ella se desaparece el día 15, pero el día domingo una persona que fue a buscar hongos al cerro, por ahí encontró algo, pero esa persona que encontró tenía de... estaban haciendo una construcción en su casa. Pasaron 23 días de la desaparición de Araceli cuando un albañil encontró el cuerpo en una obra negra y al dar aviso a las autoridades se trasladaron al lugar encontrando su local, por lo que fue hasta el 18 de agosto de 2021 que un recolector de hongos halló el cuerpo de la docente en el cerro de la Luna de Barrio 4, de cuyo caso quedó al descubierto el abuso sexual de un menor. Con imágenes de Alejandro Vargas para Meganoticias, Macrina Vázquez.